Me ubica una prima mía, desde General Lagos, mirá vos dónde llegó la noticia. Me avisa, llamá a tu hijo que no sé qué le pasó. Entonces yo llamo a mi hijo, dos y media del mediodía, y me atiende la comisaria. Y no me dice qué pasó con mi hijo, y me dice, decime dónde está, que voy. Y bueno, cuando vino me dijo la tragedia. Pero no sabemos qué pasó, ahí no me dieron un informe, en el hospital tampoco. ¿Cómo llega la información hasta afuera de Rosario, sin que ustedes, que son los papás, se hayan enterado de lo que había sucedido con Ana? Porque mi hijo tiene la dirección vieja, en Pueblo Oster, y nosotros no vivimos más allá. Entonces fueron para allá, y ubicando, preguntando a la gente, llegó a oído de mi prima allá en Lagos. Así que fue de esa manera. ¿Qué es lo que saben ustedes? Nada, absolutamente nada. No, absolutamente nada. ¿Él sale con amigos? Sí, como siempre. Él tiene muchos amigos que salen en moto. ¿Qué dicen los amigos? Porque hay testimonios, que no sé si los pueden haber ya plasmado en lo que es una declaración, en donde hablan que podría haber sido atropellado por un patrullero, por un móvil de la policía, pero en concreto no hay nada todavía. No hay nada, porque nadie nos llamó, nadie nos dio un informe, nadie, nada. Ni el hospital. Nada, nada. Nosotros llegamos ayer al mediodía al hospital, y el hospital no nos dio un informe, no salió un médico a hablar con nosotros, a decirnos de qué manera falleció. ¿Qué hospital? En el provincial. ¿Fue llevado al provincial? Fue llevado al provincial, no sabemos en qué horario, nosotros calculamos por testigos que el accidente fue entre la 1 y media y la 2 de la mañana. Cuando nosotros llegamos al hospital, nos dijeron que nos teníamos que dirigir a la garita de la policía, que estaba ahí en el frente de la guardia. Llegamos ahí, el policía no nos dio ninguna información, solamente él decía que él entró a las 8 de la mañana y que, por lo que él tenía entendido, el chico había entrado con un fuerte dolor en el pecho, eso es lo único que nos dijeron, después nadie más habló con nosotros, ni siquiera sabíamos qué había pasado, porque nosotros fuimos porque aparentemente tuvo un accidente, nunca supimos que el accidente había sido con un móvil de la policía, nunca... ¿Está confirmado? Sí, sí, está confirmado, hay testigos, los chicos que venían por detrás, porque ellos venían circulando por Ovidio Lago, o sea, ahí la policía los... Como que los persiguió, Alan aparentemente se adelantó un poquito y la policía lo choca detrás. O sea, eso fue lo que pasó. Nosotros, eso es lo que tenemos... Eso lo dicen los amigos. Sí, sí, sí. Los amigos, porque después... Los amigos, ¿qué dicen acerca del móvil policial? ¿Se puede establecer un número, una patente? Un número de un móvil, inclusive me dijeron que se fue el móvil, se fue. Ahora, ¿por qué termina impactando contra la moto? ¿Hay alguna maniobra que...? Bien, que si lo venían siguiendo, pero me dijeron que no prendieron la sirena, nada. Así que... Acércate, por favor. Que ellos dijeron que en el informe que ellos pasaron a una... Un Facebook, algo que hicieron, una denuncia, la misma policía, que ellos... Que lo estaban persiguiendo por motivo que la moto era robada. Y es mentira porque él es dueño, tiene todos los papeles de la moto. Tiene que estar plasmado, no en una red social, sino ante la justicia. Claro, pero lo primero que ellos hicieron fue dar su propio testimonio a una red social. Claro, que es su propia versión, digamos. Ellos querían que primero salga su versión para después nosotros dar la de nosotros, que la que estamos dando a nosotros es la realidad. La doctora Mariana Prunotto es la fiscal que está investigando. ¿Ustedes han podido reunirse con ella? Todavía no di una cita. No me llamó. Oficialmente no tenemos nada, no tenemos ninguna información. Oficialmente nadie salió a decirnos qué fue lo que pasó. No sabemos si oficialmente. Hay quienes dicen que estas personas están detenidas, pero no tenemos nada oficial. Pero la policía, los policías que estaban arriba del patrullero, ¿están detenidos? Es lo que nos dicen, pero no sabemos. No sabemos si es real. Nosotros necesitamos, como familiares, tener una noticia. Necesitamos nombre, necesitamos saber qué pasa con Alan, qué está pasando alrededor de esto, porque Alan era un chico bueno, un chico trabajador, un chico que salió a trabajar del City Center a las 9 de la noche. No es que era un chico que estaba... No, o sea, nada, nada igual justifica. Usted es la mamá. ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Usted pudo hablar con los chicos, con los amigos de Alan que estaban en ese momento con él? O sea, personalmente todavía no, pero por teléfono, por mensaje, sí. Tengo el apoyo de ellos, no tienen problema. ¿Qué es lo que dicen ellos? Porque es vital lo que puedan contar ellos, lo que puedan narrar. Sí, 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 no, ellos dicen que, o sea, ellos iban por Ovidio Lagos, iba mi hijo adelante, iba otro chico en moto solo atrás, y después iba otra moto con una parejita, amiga, eran amigos. Entonces cuando mi hijo, y mi hijo iba adelante, cuando ve el patrullero lo que hace acelera, pero el patrullero, los otros compañeros dicen que ven que acelera el patrullero y los sigue, entonces ellos también van detrás del patrullero, entonces filman cuando lo chocan. Dicen que directamente lo chocan, no dieron... ¿Quién filma el momento en que lo atropella? La parejita que iba en moto. ¿Ustedes tienen esa grabación? Nosotros tenemos la grabación de cuando ya bajaron. Cuando le dicen a la policía cómo los va a chocar así. O sea, esa filmación la tenemos. Esa la tenemos. ¿Quién tiene esa grabación? Nosotros la tenemos. Nosotros la tenemos y donde claramente los chicos le gritan que por qué lo chocaron así. Dice que llamen a la policía y el policía le dice llámenlo a ustedes, a la policía. Y no sabemos bien quién llamó a la ambulancia, porque cuando llegó la ambulancia, dice que el policía quería que la ambulancia se retire. Y no dejaron que... ¿Cómo llega su hijo al hospital provincial? En ambulancia. En ambulancia, porque no sabemos quién llamó a la ambulancia, si realmente la chica llamó, o el policía, o... Porque hay otro testigo también que bajaron el vehículo, una pareja de un hombre y una señora, que no sabemos si llamaron ellos a la ambulancia, porque cuando llegó la ambulancia, la policía quería que la ambulancia se retire. Bueno, a partir de lo que ustedes estaban contando, el policía que tomó guardia a las 8 de la mañana en el hospital provincial, refiere, uno entiende que a partir de lo que quedó asentado, que Alan habría él manifestado que tenía un fuerte dolor en el pecho. Razón por la cual uno entiende que estaba consciente. Sí, sí, sí. Eso es lo que nosotros nos llegó, porque nadie salió a decir, concretamente, en el hospital no nos dieron un informe de cómo entró él. ¿Ustedes no tienen un abogado, alguien que pueda tener acceso, o por lo menos anteponer un pedido ante la justicia para que se pueda ver todo eso? Sí, ahora sí, ahora ya está en manos del abogado y él ya tiene todo pedido. Mañana tenemos... ¿Qué les ha dicho el abogado? Porque él puede tener acceso a la información, lo que sucedió, o por lo menos qué es lo que pasó en el hospital, pedir las cámaras de Ovío Lago y Circunvalación en caso de que haya un domo, e incluso poder tener la confirmación si los policías verdaderamente están detenidos o no. Sí, el abogado me llamó, me dijo que el caso está en protocolo Minnesota, que está muy bien porque hay policías involucrados, que es para preservar el... Sí, toda la investigación. ¿Y nosotros ayer cuando...? ¿Se han tenido acceso a lo que es el informe del Instituto Médico Legal? No, 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 para nada. Para nada. Nosotros solamente en el Instituto Legal nos hablaron a través del portero y nada más porque no es que salieron a hablar con nosotros. No tuvimos... La verdad que nosotros ayer en el transcurso del día lo único que esperábamos era recibir el cuerpo de Alan para poder velarlo con todo el amor y el dolor que sentimos y nada, a medida que iba transcurriendo el día nos íbamos enterando de por qué las cosas se hacían más lerda, porque nosotros no entendíamos si fue un accidente como fue. En principio el policía no sabía si se había caído solo, lo único que él sabía en su información era que entró con un fuerte dolor en el pecho, que lo habían traído nada más. Y nosotros no entendíamos si había tenido un accidente, si se había resbalado, si alguien lo había chocado y se había dado a la fuga. ¿La moto no tiene un impacto? La moto, sí. Solamente está doblado el manurio para este lado y nada más. Después está todo perfecto. Un pequeño impacto nada más. ¿La moto dónde está? Está en fiscalía, yo la vi. ¿En jefatura? ¿En jefatura? Está ahí. ¿En callos violados? O violados, sí. El chocarlo es un choque en seco y voló él. El cuerpo de él impactó todo. Aparentemente contra el guardarraig. Aparentemente ahí contra el guardarraig. O sea, todo esto estamos diciendo cosas, incluso los chicos fueron hasta el lugar para ver cómo estaba la escena y estaba la ropa tirada al costado. La ropa de él que la levantaron, tengo yo la evidencia de la ropa de él, que la dejaron tirada ahí, que no tendrían que haberla dejado. Ropa con sangre tirada al costado. Así que yo lo que quiero es que alguien salga a dar la cara. Sé que mi abogado me va a responder porque yo mañana tengo un turno con la fiscal. Y a partir de ahí vamos a hacer todo, a seguir todos los pasos, a seguir. Que por eso dijo supuestamente la fiscal Prunotto que preservó todo esto. Lo agarró con pinza porque no quiere que se hagan las cosas mal y que su cuerpito está bien preservado. El jueves sería la autopsia. El jueves sería la autopsia. Y bueno, de ahí yo lo que quiero es que alguien me dé un informe de cómo pasó de un principio, de cómo entró, a qué hora llegó, por qué no avisaron antes, por qué me avisaron cuando él ya murió, por qué, qué pasó, qué pasó, porque si él supuestamente en todo esto se corre de que él entró, estuvo internado por golpe. Y por qué, qué pasó, por qué no lo atendieron como correspondía, o no sé, no sé, porque la policía dijo que hubo una persecución porque robó una moto. Y capaz que no me lo atendieron porque creyeron que era un ladrón. Y yo quiero que me den una explicación. Yo quiero eso. Muchas gracias, señora. Él no era un ladrón porque él hablaba en la ladería del Citicente. Salió a la nueve de la URA y fue a comer con nosotros, fue a dar una vuelta con un amigo y le pasó eso. Justicia, justicia, justicia.